8 de cada 10 de estos aguacates terminará su viaje en los Estados Unidos, el mayor importador de la palta que se cultiva en México. No sorprende, por tanto, que la amenaza del nuevo inquilino de la Casa Blanca no haya dejado indiferentes a agricultores y empacadores de este fruto. Pues creo que en México se generaría un poco de incertidumbre y quizás de pánico, ya que bastantes de nuestros productos se van hacia Estados Unidos. Un país que está copado por la palta mexicana. El 90% de los aguacates que importa a Estados Unidos proceden de México. Una importación que en 2016 tuvo un valor de más de 1.600 millones de dólares, en total 800.000 toneladas. Pero no solo los mexicanos están preocupados por las consecuencias, también lo están los estadounidenses, ya que el aguacate es un producto muy común en sus despensas y sus mercados. El 60% de los hogares estadounidenses consume palta, eso supone 3 kilos al año por persona. Y hay un día en el que se baten todos los récords, el de la final del mayor evento deportivo del país, la Super Bowl, que se celebrará el 5 de febrero. Se espera que se consuman 278 millones de piezas. Es imposible que la producción de Estados Unidos pueda abastecer la voracidad de su mercado interno. Lo reconocen los propios agricultores del país. Necesitamos la ayuda de nuestros colegas mexicanos para cubrir la demanda en Estados Unidos. No podemos incrementar tanto la producción. También aquí en un mercado local se percibe entre los consumidores la indignación por las medidas proteccionistas de Trump, no solo por un posible desabastecimiento. Probablemente va a ser mucho más caro comprar los aguacates. Es horrible. Al final todos tendremos que pagar sus locuras. Prefiero no hablar. Ante unas medidas que parecen inminentes, los mexicanos buscan soluciones. Creo que, siendo optimistas, tenemos la opción de abrir nuevos mercados y de expandirnos. A lo cual nos permitiría seguir nosotros con nuestro crecimiento y cambiar un poquito la jugada que traemos, pero sí no detenernos. Parece pues que estos aguacates tendrán que buscar destinos alternativos como Europa o China. El único problema es que allí, aunque guste el guacamole, el consumo es mucho menor. Y no se celebra la Super Bowl.